Hoy les mostraremos formas de colar caramelos y golosinas al cine, como ustedes quieran. Sí, chicos. Ya se me ocurrió una forma. Es muy simple. Necesitamos cualquier libro. En serio, cualquier. Así, lo abrimos y ponemos el dulce al dentro. Y así un poco. Ayúdame un poco. ¿Cómo ponerlo ahí, Dimon? Mira, sí, solo ponlo. Genial. Espera darle la vuelta y... Ajá, sí, vamos aquí. Y acá también algo. Genial. Y acá ponle algo más. Allá, bien. Algo más dulce, sí. Bueno, ¿y cómo lo vas a llevar? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Ir al cine y le daré al guardia de seguridad que necesito este libro porque mañana tengo un examen muy importante y me va a pasar. Solo ten cuidado porque este guardia es muy, muy estricto. Sí, lo sé. Entonces estás. Voy a ir y ya sabes qué hacer. Chicos, tengo un desafío muy interesante para ustedes y quien lo pase será el más genial o la más genial. Si es una chica, entonces aquí mismo en la parte inferior hay un botón donde dice suscríbete. Hazlo aquí. Entonces automáticamente te conviertes en el más genial. Hola, aquí está el billete, por favor. ¿Puedo pasar? Sí. Stop. ¿Qué tienes ahí? Ah, nada. Es solo un libro. Tengo un examen mañana y necesito leer. Sí, bueno. Bueno, está oscuro ahí. ¿Cómo vas a leer? Bueno, cuando la película esté corriendo hay un poco de luz ahí. Varé la película y leeré al mismo tiempo. Inteligente. Ah, gracias. Gracias. Amigos, como pueden ver, fue muy simple. Entonces, ahora abro el libro y ahí lo tengo muchos dulces diferentes. Puedo comer lo que quiera. Puedo leer y comer dulces, amigos. Me gusta esto. Sí. ¿Te ha gustado? Por favor, dame un me gusta. No solo me digas que lo que hiciste funcionó. Por supuesto. Estás, es un hombre de cultura. Mis ideas están al más alto nivel. Entiendo, pero yo habría rechazado tu camino. No habría hecho eso. No sé cómo te fue. Poco claro. ¿Y por qué estás vestido así, ah? Bueno, antes que nada, soy mucho más inteligente. Mi coeficiente intelectual es de 555, amigo mío. Bueno, ¿qué vas a hacer, ah? Mira lo que yo tengo. Esto es una lámpara mágica. Uh. ¿Correcto? Sí. Yo soy árabe. Sí. Lo abrimos y metemos todo lo que queramos adentro. Mira. Uh. Miren, amigos. Op, op, op. A ver, ten cuidado, ten cuidado. Ya está. Y metemos todo adentro. Eso sí. Y vamos. Ahora verás que esto es muy sencillo. El guardia ni siquiera entenderá lo que yo tengo aquí. Buena idea. Qué bien se me ocurrió. Buena suerte, hermano. Suerte a mí, amigos. Vamos a ver cómo me va. Amigos, estás resuelto ser inteligente. Y Javibi. Para, para, para. ¿Qué pasa, Javibi? Ya no sé esas cosas. Yo puedo entrar, por favor. Boleto, por favor, señor. Tu boleto. Tal vez quieras pedir un deseo primero. Sí, quiero un deseo, pero primero el boleto. Bueno, está bien, está bien. Ten, ten. Es la ley. ¿Qué pasó? Pido un deseo. Y bien, un deseo para mí. Pido un deseo. ¿Cómo se hace? Para pedir un deseo tienes que hacer esto. ¿Frontar? Sí, sí. Y yo quiero que nadie pueda ir con comida al cine. Eso quiero... Muy bien. Muchas gracias. Espero que funcione. Espero que funcione. Sí, creo que funcionará. Un poco raro. Ja, ja, ja. Bien. Bien. ¿Cómo creía que había pedido un deseo y se cumplirá? ¿Qué más decir que decir? Ahora pueden ver, comer, muchachos, y ver la película en paz. Hey, yo no entiendo. ¿Qué pasó, amigos? No me digas que todo esto no funciona. Pensé que no era real, pero en realidad funcionó. Ah, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer sin tener dulces. Ja, ja, ja. Opa, ¿y cómo estás? No vas a creer, Dimo. Fui allí y le dije que pidiera un deseo. ¿Sabes? Puse los dulces aquí y él pide un deseo para que nadie pueda entrar con sus dulces. ¿Y qué? ¿Funcionó? Sí, funcionó. Ahora muéstrame. Mira, no hay nada aquí. No hay nada. Espera, ¿qué? ¿Espera qué? ¿Un deseo? ¿Encuentro a una chica? Tal vez sí, tal vez no. Creo que funciona, funciona. No sabía. Lo compré en el mercado. Sí. Lo compré por dos de oro. Y no pensé que pudiera ser real. Y se escucha así, ahora voy a pedir un deseo. Yo quiero que tuviéramos 500.000 suscriptores hasta el verano. Regalaríamos un PlayStation y un iPhone. Eso es seguro. ¡Regalos! Sí. Espero que el deseo sea realidad, chicos. Suscríbanse todos. Ahora dime, Dimo, ¿qué se te ocurrió? Yo, como una persona culta, iré ahí y compraré palomitas de maíz en el buffet del cine. Y caminaré como un hombre, como una persona culta. Solo la gente culta hace eso, Dimo. Así que iré y lo haré. Y ustedes, muchachos, no lleven dulces en secreto. Pero cómpralos en el buffet del cine. Necesito ayuda. Así es, chicos. Lo que estamos haciendo ahora, por supuesto, solo es diversión. Entonces, Dimo, vamos a ver si pasa o no. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Hola. Aquí está el billete, por favor. Bien. ¿Y cómo está? Está bien, no problema. ¿Puedo pasar? ¿Qué, qué? ¿Cuál es el problema? Amigo, tú sabes que todas esas cosas están prohibidas aquí en el cine. ¿Cómo está prohibido? Es comprar aquí en el buffet. Bromeas. Mira, aquí tengo un check. Aquí está. Beso que hay acá. ¿Puedo pasar? Palomitas y Coca-Cola. Bien, pase, por favor. Gracias. Míralo, míralo. Inmediatamente que vea una persona oculta que compró un buffet y que pase. Amigos, como pueden ver, soy una persona oculta y compré aquí. Y también compres en el buffet para apoyarlos. Vale, tíos. Para ustedes. ¿Entendido? Lo atrapé. ¿Y qué estás, el gigante? Adivina cómo fue. Si es que es lógico, entonces pasaste. Sí, por supuesto. Porque todo es correcto. Y aquí, por ejemplo, yo quiero ir por el camino difícil. Trae en secreto. ¿Pero por qué lo vas a llevar en extrañas? ¿Qué te ha pasado? Escucha, Dimon. Esta ropa es parte de mi plan. Yo diré. Guardia de seguridad. Hay una tormenta afuera. Está lloviendo demasiado. Y de repente me pongo la capucha. Pero yo esconderé dulces en la capucha. Eso, mira. Hermano, estás loco. Y me pongo la capucha. Es tan fácil, chicos. Tan inteligente. Definitivamente no lo sabrá. Sí, sí. Solten cuidado, no te preocupes. Hace mucho color afuera. Está bien. Cuando vaya al cine, claro que me lo quitaré y comeré lo que quiera. Bueno, buena suerte. Está sencillo. Mira el Q. Stas, papá. Debería haber llamado Stas Einstein. Es muy inteligente. Demasiado. ¡Alto! Aquí tienes, guardia. ¿Puedo ir, por favor? Espera, espera. Ahora. Está bien. No hay problema. Hace calor allá adentro. ¿Por qué vestirse así? Sí, pero está lloviendo afuera. Así que me puse esta capucha. Está lloviendo afuera. Al menos quítate la capucha. No. No es necesario. Esto. ¿Qué es esto? Esto. Cuando llovía también caían dulces desde arriba. Justo encima de mí, por supuesto. Sí, sí. ¡Wow! Mi niño. Un muy buen niño. Oh, ¿cómo está Stas el gigante? No funcionó. No funcionó en absoluto. Idiota. No sé qué te pasa. Es que solo no tengo suerte. Sí. Probablemente no sea mi día. Todo me va mal. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Un niño. ¿Cómo que es un niño? ¿Qué? Déjame ver. Estoy breveando. Escucha aquí. ¿Cuál es el plan? Pongo las cenas aquí. Ponle, ponle, ponle. Ya ponle más. Bueno, ¿y qué? Vamos. ¿Más? Sí, más, más, más. No te preocupes. ¿Qué? Ya ya basta. ¿Y qué? Ahora hacemos así. Iré y diré que tengo un hijo conmigo. Y dentro hay dulces. Ajá. Dimong, no puedo entender. Eres tan inteligente. Se te ocurren ideas. Y yo estoy haciendo cosas locas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Porque yo te diré. Estoy suscrito al canal GL Show. Por eso eres tan inteligente. Iré y me suscribiré también para crear el IQ. Y también será genial. Genial. Me fui. Y buena suerte para mi hermano. Buena suerte. A ver si funciona esta vez. Duerme, duerme. Hola, este es mi boleto. Y el niño está pagado gratis, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Qué? Él es anormal. ¿Por qué? Viniste al teatro y en teoría. Con un niño. Con un niño pequeño. Es un problema, no comprendo. Amigo. Es un problema. Es un problema. Pero puede haber un problema si un niño empieza a llorar en la sala de un cine. ¿Entiendes? ¿O no entiendes? En primer lugar, me llevé un chupete. En segundo lugar, no tienes derecho de decirme así. Disculpe, por favor. Todo estábamos. Así. Casi me despierta el hijo. Amigos, es simple. Mira aquí, este es mi niño. Ahora te mostraré. ¡Op! ¿Cuántos dulces tengo, tío? Soy muy inteligente. Así ahora me lo comeré todo. Y todo está bien conmigo. Mmm. Po, 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 po. Déjame adivinar. Pasó de nuevo. Por supuesto, estás. Soy de mon peligro. Mi amigo, no está interesante. Siempre pasas. ¿Por qué estás vestido así? No te diré cómo. Extraño. Porque hoy tengo un plan diferente. Me vestí de manera sencilla como si fuera un vendedor. Sí, parece, parece. Aquí traje fruta. Voy a fingir que vendo fruta. Y aquí dejé un pequeño espacio vacío. Chicos, miren. Aquí tengo un poco de espacio vacío. ¿Y puede poner dulces ahí? Sí, aquí yo pondré los dulces. Así. No me digas. Creo que este guardia no se dará cuenta. Eres anormal. Yo tengo mil IQ. Soy inteligente. Sí, sí, sí. Yo te he dicho esto 20 veces. No lo repetiré otra vez más. Esta es la última vez. Ahora verán, chicos, funcionará. También tengo que pasar al menos una vez. Vamos, vamos, vamos. Bueno, tonto. Vendo fruta. Vendo bananas. Lo siento, lo siento, lo siento. Amigo, aquí hay un cine. Opa, opa, opa. Vine al cine. Vine directamente del trabajo. Entonces terminé mi trabajo y vine a ver una película. Aquí tienes el billete. Está prohibido vender fruta aquí. Ya sabes. Está bien, no venderé. No hay problema. Está bien. Tal vez quieras comprar una banana. Como regalo. Comprar, dije. Ya veo. Muchas gracias. Amigos. Mi plan finalmente funcionó. Finalmente. Y luego después de todo lo que no funcionó, entonces muchachos, como pueden ver, también hay Coca-Cola, hay chocolate y muchas cosas diferentes. Me lo pasaré bien. Que tenga una buena noche, amigos. Para ustedes. ¿Dónde estás? Déjame adivinar. ¿Funcionó? Por fin funcionó. Por fin algo funcionó, amigo. Está bien. Así que déjame decir cuál es mi plan. Habla. ¿Voy a entrar? ¿Entraré así normalmente? Sin nada y ordenaré la entrada y me traerán. ¿Cómo pensaste todo esto? Eres un tonto. ¿Qué? No traeré nada. Le traeré al repartidor. ¿Cómo eras para entrar? No tienes un billete para pasar. Pero si es una entrada, solo me lo pasará. No va a ver la película. Puede que funcione o puede que no. Yo tampoco sé si es verdad. Pero vamos a ver. Por eso vamos a averiguarlo. Sí. ¿Qué te parece esta idea? Muy buena. Vamos, vamos, Dimo. Vamos, vamos. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Un momento. Por supuesto, por supuesto. ¿Algún tipo de problema? No hay problema con el billete. Excelente, gracias. Pero hay otro problema. ¿Cuál es el problema? No puedo entender. ¿Qué? ¿Dónde escondiste los productos? ¿Qué productos? No estoy en dieta. No como nada de eso. Así que... Ah, es tu día libre, ¿eh? Sí, sí. Por eso no traje nada conmigo. Bravo. Estás haciendo lo correcto. Gracias. Hacer lo correcto. Entonces, amigos. Pasé muy fácilmente. Ahora ordenaré desde el teléfono. Pagaré todo con tarjeta. Y la portero vendrá aquí. Traerá todo lo que ordené. Le dejo otro consejo, tíos. Yo también tengo mi like. Espero que funcione. Buenas noches. Hola. Me trajeron este pedido para el cine y todo. Ya está pagado. ¿El cine? Sí, eso dice. ¿Una orden? Sí, sí, eso dice. ¿Pagada? Eso mismo. Sí, no hay problema. Puedes irte de aquí. Gracias. ¿Seguro? Por supuesto. Ciertamente. No te preocupes. Nunca, nunca. Bueno, está bien. Buena suerte. Hasta luego. Hiciste la quiniela con esta persona. Está bien. ¿Se lo dará? Sí, sí, sí. No te preocupes. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué hay aquí? Este hay que probarlo. Está rico. Me gusta. Amigos, la película ya terminó y el reportero aún no ha llegado. Creo que pasó algo. Creo que el guardia lo detuvo o se olvidaron de mí. Chicos, lo siento. Tengo muchas ganas de comer, pero ¿cómo así? ¿Dónde estás, el gigante? Si supieras el hambre que tengo, no funcionó, hermano. No funcionó. Para nada. Qué idiota, Dimon. ¿Por qué has sido tan extraño otra vez? ¿Te viste tan raro todo el tiempo? Porque ahora es mi turno. Ahora tomaré el lugar del guardia. Yo soy el guardia de seguridad. ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces estarás en su lugar? Sí. Y necesito tu ayuda, Dimon. Por supuesto. Escucharé. Entonces, voy allí antes de su turno. Los dejo allí. Tú recoges los diversos dulces que tenemos y luego lo comemos. Y además sin billete. Sí, así. Y vamos gratis y comemos lo que queremos. Genial. Nos vamos. Vamos. Ah, creo que es hora de que te vayas a casa. Ahora es mi hora. Son ya son las nueve en punto. ¿De qué estás hablando? Sí, terminaste, digo. ¿Qué estás diciendo? Llegué temprano y unos minutos. ¿Llegaste temprano hoy? Sí, unos minutos antes. ¿Eres un guardia? Sí, ¿estás bromeando o qué? Hermano, ¿quién es él? Yo, hola. ¿Y qué es él? Con su comida, no entiendo. Déjalo, déjale. Lo revisaré yo mismo. Ahora es mi momento. Revisaré todo. No te preocupes. Bueno, todo está bajo control. Bótalo de aquí a todos para que vuelva. Lo enviaré lejos de aquí. A todos. Está bien. Vamos, hermano. Descansa. Vamos, hasta luego. Entonces, Dimon, vamos a comer. Es gratis y delicioso. Así, así de fácil era. Yo te dije que funcionaría. Lo sabía. Fue lo más complicado, creo. Sí, muy astuto. Así que, amigos, si les gustó este video, pongan me gusta. Suscríbanse necesariamente. Sí, chicos. Es muy importante y seguiremos haciendo videos tan graciosos. Y sí, y no se olviden de activar la campanita para no perderte ni un video. Así que nos vemos. Y... Adiós. Adiós. Adiós.